Muchas gracias señora presidenta. Tres cifras que hablan por sí solas. Cuatro millones de parados en prestación. El gasto en protección ha bajado un 15% desde principios de año. 736.000 hogares sin ningún ingreso. Que a los trabajadores que a partir de 2014 se les impongan expedientes de regulación temporal con reducciones de jornada o paros parciales y suspensiones de contrato y no se les permita recuperar la prestación de desempleo íntegra es un fraude al trabajador en toda regla. Es un fraude porque el trabajador acepta medidas provisionales creyendo que con ello ayuda a la viabilidad de la empresa porque ha oído la canción de la ministra sobre flexibilidad para después encontrarse con que su prestación por desempleo está consumida o ha sido hiperreducida. Estamos debatiendo sobre otro de los recortes del gobierno hecho eso sí discretamente para evitar que la gente se entere. Es más la gente no sabe que los expedientes de 2014 ya no tendrán derecho a la prestación por desempleo íntegra a diferencia de los acontecidos en el 2013 con los despidos en 2014. Y la pregunta evidente es si tan bien le va a España como proclaman en esta campaña ¿por qué no recuperan este derecho? ¿Por qué en lugar de prometer bajar impuestos no ayudan a esos cuatro millones de parados que no tienen prestación? ¿Por qué no lo hacen? Aún están a tiempo. Los trabajadores y especialmente los parados no comen ni de consignas ni de propaganda de su gobierno. Comen de salarios o de prestaciones de desempleo para las que han cotizado y ustedes les van a negar. ¿Hasta dónde están ustedes dispuestos a asfixiar a la gente? ¿Hasta dónde? Compromís Eco anuncia su voto a favor de esta propuesta. Muchas gracias señora presidenta.